¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que bien y que todo chido. La neta yo traía ganas de que vieran esta recetita porque es así, de los trofeos de mi mamá. Pero bueno, dejen que se los vaya contando un poquito más ella. Hola, buenas tardes. Ya lista para preparar otra receta más que esperamos sea de su agrado. Son unas ricas albóndigas de res en salsa de tomate calduditas. Exacto, y estas como siempre deben ir acompañadas de un espadete rojo, que son un clásico y como debe ser. Y para empezar, déjame te muestro esta carne molida de pulpa negra de res, que casi no trae nada de grasa. La ponemos en un bowl para agregarle los demás ingredientes que llevará para formar las albóndigas. Primeramente, vamos a sazonar la carne molida. Para esto, en el molcajete, vamos a moler una cucharadita de cominos enteros, unos 4 dientes de ajo, con poquita sal. Hacemos una pastita agregando un chorrito de agua. Así, ya lista, se la agregamos a la carne. Pimienta molida. Aquí tenemos un tercio de taza de arroz que previamente lavamos y escurrimos, para que al momento de agregarlo a la carne molida, esté bien seco. Va para adentro también. Agregamos una cuarta de cebolla finamente picada. Unas hojas de hierbabuena finamente picadas. Integramos todos los ingredientes para que finalmente agregarle un huevo, que vaciaremos en un tazón para asegurarnos que esté bueno. Y lo mezclamos un poco y se lo agregamos a la carne con los demás ingredientes. Ya listo, empezamos a formar las albóndigas del tamaño que gustes. Y las reservamos. Para asegurarme de que las albóndigas queden bien cocidas y con muy buen sabor, voy a cocinarlas en un buen caldo. Para esto, pongo a calentar en una olla con suficiente agua a fuego alto, agregándole un trozo de cebolla, una cabeza de ajo pequeña, unas tres pimientas tabasco, unos trozos de chile morrón verde, hojas de cilantro, unas hojas de laurel, sal al gusto. Una vez que empiece a hervir, agregamos todas las albóndigas, dejando que se cocinen a fuego medio. Después de 20 minutos, le agregamos unas rodajas de papa y dejamos que termine su cocción. Ya están listas las albóndigas, bien suaves y con muy buen sabor. Este caldo también le dará muy buen sazón a la salsa que prepararemos para las albóndigas. Aquí tengo estos tomates guaje, es medio kilo aproximadamente, cortados en trozos. Media cebolla blanca en trozo, dos dientes de ajo. Ahora en un sartén caliente con un poco de aceite de oliva, empezamos a freírlos a fuego alto, moviéndolos un poco para que se cocinen parejo. Sazonamos con ajo en polvo deshidratado, pimienta molida, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de mejorana, una cucharadita de orégano, un poco del caldo donde se cocinaron las albóndigas, ya que este le dará un poco de espesor y sabor a la salsa. La dejamos hervir un poco y apagamos el fuego. Ya que se enfriaron un poco los ingredientes para la salsa, vamos a licuarlos dando máxima potencia. La licuamos muy bien para no colarlo. Y en un sartén con un poco de mantequilla, calentamos la salsa, dejando que se sazone un poco. Si es necesario, agregamos un poco más del caldo. Ya que hirvió un poco, agregamos las albóndigas y algo de las papas. Ahora solo dejamos que vuelva a hervir y apagamos el fuego. Bueno mamá, y como siempre, ¿con qué agua se te antoja ahora acompañar esta comida? A mí me encantaría con una fresca agua de guayaba. ¿Cómo ves? Mira, aquí tengo estas guayabas bien maduras, ya lavadas y desinfectadas, a las cuales solo cortaré los extremos. Y así, con todo y semillas, voy a moler en el Nutribullet. Al fin que las vamos a colar. Y en una jarra con suficientes hielos, la agregamos para luego agregarle un poco más de agua y azúcar morena al gusto. Bueno, y para el espagueti, aquí tenemos este del número 5. En una olla ponemos a calentar agua con un poco de sal. Ya que esté caliente, agregamos el espagueti. Poco a poco lo vamos moviendo hasta que se sumerja por completo en el agua, dejándolo cocinar hasta que esté al dente. Para la salsa que vamos a ocupar para el espagueti, vamos a preparar una salsa de tomate casera. Para esto necesitamos unos tomates bien maduros. Puedes utilizar los tomates que te hayan quedado. Incluso, en vez de tirar esos tomates, puedes preparar esta salsa de tomate básica, que después puedes utilizar para acompañarla con una pasta, como en esta ocasión, o para hacer sopas aguadas, para servir alguna carne. En fin, tú ya lo decidirás. Pero ya la tienes, ya está armada, y va a tener un sabor excepcional y natural. Y lo más importante, no vas a desperdiciar nada de lo que tienes en casa. Lo primero, ya que cortamos los tomates, los reservamos. Ahora vamos a cortar los ajos. Vamos a ser generosos con el ajo. En lo personal, me gusta mucho el sabor del ajo. Es por eso que voy a agregarle suficientes como unos 4 dientes de ajo, los cuales vamos a cortar en trozos muy finos. Ahora, en un sartén a fuego bajo, vamos a poner suficiente aceite de oliva. Agregamos los ajos ya picados, sin que se doren mucho. Y ya que desprendan ese aroma delicioso, es momento de agregar los 5 tomates guaje que ya cortamos en cubos, a una temperatura un poco más alta, incorporándolos muy bien con los ajos. Ahora vamos a agregar un poco de paprika, que proviene de la piel de los pimientos, que tiene un sabor ligeramente ahumado, que le va a dar un color y sabor muy rico a la salsa. Ahora, para que los tomates empiecen a soltar sus jugos, vamos a agregar sal de grano al gusto. Así le damos mucho sabor y los tomates se empezarán a suavizar. Incluso puedes machacarlos un poco para acelerar este proceso. Puedes agregar un poco de agua caliente. Para aromatizar más la salsa, agregamos un poco de orégano seco y tomillo triturado con tus manos. Pimienta negra molida, ya que estén bien suaves los tomates, solo rectificamos el sabor y apagamos el fuego. Ya que esté medio tibia, la pasamos a la licuadora y damos máxima potencia, por un buen rato, para que nos quede bien molida y no tengamos que colarla. Ahora, en un sartén a fuego bajo, agregamos un poco de mantequilla sin que se queme. Agregamos la salsa ya molida, a que hierva solo un poco. Si es necesario, puedes agregar un poco del agua de la pasta, que quede ligeramente espesa. Bajamos un poco el fuego, porque es momento de agregar la crema, diluyéndola muy bien. Agregamos también unas láminas de queso amarillo. Dejamos que se funda. Y si gustas, puedes agregar un poco de queso manchego, o el de tu preferencia. Dejamos que se integren bien con la salsa. Ya lista, ahora sí, es momento de agregar el espagueti, mezclando todo muy bien. Lo retiramos del fuego y lo dejamos medio tapado, para evitar que se seque. Bueno Isa, teniendo ya todo listo, ¿qué te parece si nos vamos a montar? Las albóndigas, como están un poco caldudas, podemos servirlas en un tazón medio hondo, para poner unas cuantas albóndigas y su salsa, junto con unos trozos de la papa. Para el espagueti, en otro platón, podemos servir un poco al gusto. Y para degustar, no puede faltar el agua fresca de guayaba. Ahora sí, vámonos a probar. Bueno ma, y ahora sí, la mejor partecita. Yo voy agarrando un poquito de la albóndiga, y tú si quieres, pues date con el espagueti. Pues la albóndiga quedó muy jugosita y suave también, además que lleva el sazón yo creo que adecuado, y me sabe muy herbal, por todas las hierbas que le pusiste. Así es como yo me imagino una albóndiga, y creo que como todos nos gustaría disfrutarla. ¿A ti qué tal te pareció el espagueti? Pues aparte de lo cremoso que quedó por los quesos, que le pusimos, me encantó que lo hicimos sobre una base de salsa casera de tomate. Quedó muy rica el sabor. Bueno, si ya con todo lo que dijimos no los antojamos, pues esperamos que sea lo suficiente, porque esta es la comida por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, y nos vemos en una próxima receta.